Buenos días, Family Cookings. Hoy os voy a hacer un pollo sentado, jaú, un poco de coña. Mirad, si compráis un pollo hecho alas, como decimos aquí en Cataluña, o asado, os sale cada porción a 17 sepes, que es una barbaridad. Entonces yo lo voy a hacer súper ligero y a veréis que viene. La vamos a hacer con cerveza, ¿vale? Esta cerveza, esta de limón, que os dije que la lata sale a 0 sepes, esta de la Sandy Cruz Campo, 0 sabor limón, ¿de acuerdo? 0 sepes. Aquí he echado una cucharada de aceite, que ahora os diré a los SPs, y especies, de estas especiales para pollo, que lo podéis encontrar en Lidl, en Mercadona, etc. Vale, yo tengo esto, ¿vale? Que es para sentar el pollo. Que no lo tenéis, en la misma lata la limpiáis bien y sentáis el pollo o ponéis papel de plata, como queráis. Pero la misma lata os sirve. Lo que vamos a hacer es, tanto si tenéis esto, como si no, poner solamente media lata de cerveza. Dejaremos media lata y la otra media lata la pondremos en un vaso. No la bebáis, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando el pollo lleve unos 10-15 minutos, vamos a echar aquí lo que es el resto de la cerveza. El otro estará dentro de la lata, irá haciendo sus vaporcillos por dentro, chuchuchuchuchu, y ya veréis que tierno queda el pollo. Le vamos a echar también orégano y un poquito de pimienta. Lo que vamos a hacer ahora es echar el limón, bueno, la clarita esta, pues hecho hasta la mitad. ¿Recordáis? Pues en la lata, la mitad de la lata. Vamos a coger un pincel y vamos a pincelar, tanto por dentro como por fuera, el pollo. ¿De acuerdo? Que queréis ponerle aquí orégano, limón, lo que queráis a vuestro gusto, ¿vale? Y sentaremos el pollo. Para que no se os haga el vídeo largo, yo voy a pincelarlo todo y lo voy a sentar, ¿de acuerdo? Yo lo que he hecho es que le he puesto orégano, lo he pincelado por dentro y le he puesto un poquito de orégano, como os decía, ¿de acuerdo? Ahora voy a pincelar por fuera, con ojo que no se os caiga. Ya veréis que con una cucharada de aceite esto cunde que no veáis. Y queda súper, súper bien. Ya sé que hubo una persona el otro día que me dejó un mensaje que le molesta que diga súper. Pues bueno, chicos o chicas que no se lo quieren, pero no sé, ¿no? Seguiré diciendo lo que a mí me dé la gana, para eso en mi canal. Yo lo siento si te sientas mal. Pero bueno, mi manera de hablar, no voy a cambiar mi manera de hablar por ti. Yo cuando empiezo una frase, por ejemplo, o cuando voy a dirigirme a una persona, digo buenas tardes, o hola. O sea, si me quieres enseñar educación, empieza por ahí. Así que, lo siento, pero diré el súper, el muchichichísimo, y lo que haga falta. Que cada uno habla como le dé la gana. Faltaría más. Así que, es lo que hay. No, no quise contestar porque tampoco me vale la pena. Pero bueno, que yo seguiré hablando como me dé la gana. Que para eso es mi canal. Así. Por todos los lados, ¿le podéis? ¿Veis como cunde muchísisísimo? Es que ahora ya lo tengo para formar. Pero sí, cunde mucho. Y luego solamente tenéis que pesar el pollo que os vais a comer. Con el aceite que he puesto, dividido entre cuatro personas. Yo os diré mi ración. Yo nunca me como la pechuga entera, ¿eh? Me como media pechuga. Y ya está. Yo lo que hago ahora, es que lo voy a poner al horno. Y en diez, quince minutos, le voy a poner lo que es la mitad de la lata de cerveza que os he hecho antes. Esta de aquí. La voy a esparcir por aquí. Y aparte de eso, voy a cortar unas patatitas. Y las voy a poner también. Y luego, muchas veces, a lo mejor también lo hago y que tengo muchas manzanas. Le echo manzanas en gajos. Que os acordaos que la manzana es cero sepes. Y la patata, por lo mismo, si os vais a comer cien gramos, dos sepes. Pero que ya os digo, yo luego igualmente os digo, mi ración y mis cosas. Ahora, un poquito de pimienta. Queda muy tierna, ¿eh? Os lo aviso. O sea que, antes de coger unos un pollo a las y contabilizar 17 sepes, pensaroslo un poquito. Que lo podéis hacer, es un momento, una horita en el horno y listos. Bueno, pues este ya se va al horno. Y nos vemos pues cuando le ponga las patatitas y toda la pesca. Pues así ha quedado Family Cookings. ¿Veis? Aquí no sé si veis la salsita que queda. Esto es de la cerveza, ¿eh? Con las especies. O sea, es que no puntúa. Pues mirad. La cucharada de aceite son 4 sepes. Pero como vamos a comer 4 personas, pues 1 sp por persona. Luego, yo voy a cortar el trocito de pollo, que os diré cuánto me pongo. Y 100 gramos de patatas, que sean 2 sepes. Así que 3 sepes entre el aceite y las patatas. Y el pollo os diré ahora, o os pondré abajo, pues cuánto he comido yo. Pero ya veis que es una receta súper sencilla de hacer. Que puntúa muy poco. Y que, oye, que vale más la pena. Que os hagáis así el pollo, que no que os compréis un pollo a las. O asado en una casa de estas de pollos. ¿Por qué? Porque así os puntúa mucho menos. Acordaros que si no os queréis perder ningún vídeo, os suscribís. Si le dais a la campanita cada vez que nosotros subimos vídeo, os avisará. Y nada, que si os gustan estos vídeos, pues nos dais un like. Y que nos comentéis, pues si hacéis alguna receta. Cómo lleváis la dieta, si estáis perdiendo, si no. Y muchas me habéis dicho, pues que eran los SPS. Los SPS, para las que os incorporéis ahora, son Smart Points. ¿Vale? Es una manera de contar en la dieta que estamos haciendo. Que es la dieta de los puntos o Weight Watchers. Si buscáis la información, no la tendréis. Igualmente os dejaré, intentaré dejaros siempre que suba un vídeo de estos de dieta por los grupos a los que os podéis poner. ¿De acuerdo? Yo no tengo nada que ver con los grupos. O sea, yo exponer los grupos. Yo, el primero que conocí fue el del rincón de Ana, la dieta Pro Points. Y a mí es el que más me gusta, la verdad. Sin desmejorar los demás. Pero es el primero que conocí, es el primero que estoy. Y los demás también están muy bien. Estoy en 4 o 5. Pero Ana es la primera con la que estuve. Pues nada, me despido hasta el siguiente vídeo. Intentaré haceros algo dulce. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso. Pues yo tengo aquí 3 SPs del pollo, ¿vale? Y 2 de las patatas, como veréis, es media pechuga. O sea, media pechuguita a mí me ha salido 3 SPs pesada en la báscula. Luego pondré las fotos. Y 2 de pechuga más la cucharada de aceite. Por 6 SPs lo tengo. Ahora me voy a hacer una ensaladita con un poquito de pago, que serán 7 SPs. Así luego para la merienda hoy me quedará un poquito más. Ahora sí que os dejo y nos vemos en el siguiente vídeo.